A continuación veremos varias noticias importantes sobre el tridente del PSG, sobre Messi, Mbappé y Neymar o el interés del PSG en un gran delantero centro de la Premier League. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Neymar sobre Messi y Mbappé. Neymar y Mbappé están de acuerdo. La química de los dos con Messi en el gran tridente del PSG está llegando demasiado tarde esta temporada. Con la eliminación en Champions League frente al Real Madrid ya en el retrovisor, el brasileño analizó la victoria contundente contra el Clermont en la Ligue 1. Estoy muy satisfecho y feliz de haber marcado mi primer hat-trick de la temporada. Aún más felices por la victoria y por nuestra actitud. Es importante que la química entre nosotros sea un poco más importante con cada partido, afirmó ante los micrófonos de los medios oficiales del club que publicó el vídeo de sus declaraciones. Desafortunadamente todos están prácticamente al 100% al final de la temporada. Es una pena pero estoy muy contento con todo lo que mostramos en el campo. Es mucho más fácil jugar con jugadores que son muy inteligentes. Leo y Kylian están fuera de lo común, son dos genios, continúa el jugador. Neymar no anotaba un hat-trick desde diciembre de 2020 cuando le endosó uno al Istambul Basak Seir en la fase de grupos de la Champions League. Aquel año también firmó otro, pero con la selección brasileña ante una cita ante el Perú de la fase de clasificación al mundial. La canarilla ganó aquel envite por 2-4. Por tanto, esto es lo que ha dicho Neymar. Vamos ahora a hablar de Mbappé, que también se ha referido al hecho de jugar junto a Neymar y Leo Messi. El Paris Saint-Germain se dio un festín ante el Clermont. Seis goles le endosaron a su último rival en la Ligue 1. Fue una victoria muy celebrada. Pero el Paris Saint-Germain sigue arrastrando la eliminación de la Champions. De hecho, tras esa goleada al Clermont, Mbappé lamentó que el equipo no hubiera rendido así mucho antes. Cree que de haber sido así, las cosas podrían haber sido muy distintas. Mbappé charló con Canal Plus Francia y le preguntaron por la complicidad que mostró en ese partido el tridente formado por él, Neymar y Messi. Estamos felices, nos divertimos mucho. Lástima que llegue tan tarde, comentó. Pero el atacante no quiere lamentos. Entiende que forma parte del fútbol y no se puede borrar el pasado. La vida es así. A veces ganas, a veces pierdes. Siempre hay que mirar hacia adelante. Ahora se acabó. Nos llevamos un duro golpe. Que sigue presente, pero debemos ser siempre positivos y demostrar que somos un gran club. Un gran equipo y que estamos aquí para ganar trofeos. Cuestionado sobre su futuro, Mbappé dejó claro que comienza a estar cansado de responder a preguntas de ese tipo. Sin el mar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ya lo he dicho. Ellos llevan aquí desde julio. Lo he visto muchas veces, Sanjo. Vamos a hablar ahora de la camiseta que va a usar Messi y la selección argentina en el próximo Mundial de Qatar. La selección argentina y Lionel Messi tienen su camiseta para ir por la hazaña en Qatar 2022. El sitio foot headlines, especializado en filtrar equipaciones de los distintos equipos del fútbol, dio a conocer el modelo que usará Argentina en el Mundial. La nueva vestimenta sufrió varios cambios respecto a la anterior. En algunos bordes, como en el cuello, volvieron a aparecer los detalles en negro. Algo que había perdido la anterior equipación. Además, la nueva camiseta tendrá un curioso detalle. Sobre el centro de la espalda posee unas franjas más pequeñas que simulan la bandera argentina. Con Adidas como auspiciantes un año más, se estipula que la nueva camiseta de la selección saldrá a la cancha por primera vez el próximo 1 de junio en Londres, cuando la Argentina se enfrenta a Italia por la finalísima 2022. Lionel Messi junto al plantel que comanda Lionel Scaloni buscarán que esta hermosa camiseta pase a la historia del fútbol con la nueva consagración de un nuevo Mundial para la selección argentina. Vamos a hablar ahora del interés del PSG en Romelu Lukaku. El PSG ha comenzado las conversaciones con el Chelsea para el traspaso de Romelu Lukaku. Con la más que posible marcha de Kylian Mbappé del equipo parisino, el equipo de Pochettino ya ha iniciado la búsqueda para añadir una nueva estrella a su equipo. Ante la salida de Di María y la interrogación de Icardi, la delantera para el año que viene a priori contaría con Neymar y Messi, dejando el puesto del 9 vacío. Según Desun y Bott, el agente del futbolista Meno Rayola ya habría hablado con Leonardo. El director deportivo del equipo francés. La mala relación entre el delantero y Tuchel ha hecho que se pierda ya varias citas importantes. El belga se ha visto superado por Kai Havertz, el cual le ha quitado el puesto y le ha relegado al banquillo en más de una ocasión. Apenas ha disputado el 50% de los minutos en Liga, jugando algo más de 1.200 minutos y habiendo marcado 5 goles. El año pasado llegó a anotar en el Inter 24 goles en el campeonato doméstico. Lukaku no ha encontrado su sitio a su vuelta a Londres y ya le buscan salida. El principal problema es la elevada ficha y también el coste de su fichaje. Parece prácticamente imposible que algún equipo pueda igualar los casi 100 millones de libras que pagó el verano pasado el Chelsea por él. El actual valor de mercado, según Traffic Market, sigue siendo elevado, 85 millones de euros. Aún así, el PSG no contempla alcanzar dicha cifra por el traspaso. Por otro lado, el Chelsea podría haberse obligado a vender a una de sus máximas estrellas. La marcha de Roman Abramovic ha removido las entrañas de Stamford Bridge y ha provocado que el club inglés se encuentre en una mala situación económica, teniendo que ahorrar al máximo en sus viajes de Champions League. Rüdiger, Azpilicueta y Christensen ya están en la rampa de salida del club londinense que está viendo cómo cada día un nuevo jugador suyo quiere salir del equipo. Vamos a hablar ahora de la cuenta atrás que ha empezado para el PSG en la Ligue 1. De goleada en goleada, el PSG acaricia una liga que tiene controlada desde que empezó la temporada. No ha habido equipo capaz de ponerle en un serio aprieto y quizá por esa circunstancia se le reste valor, pero Pochettino contextualiza la importancia de darle al club su décima Ligue 1. Si gana el domingo que viene a Marsella y hace lo propio contra el Ángels, la siguiente semana sumado a un tropiezo de Olympique ante el Nantes, el PSG será campeón. Diez días en el mejor de los escenarios para que el cuadro parisino celebre un título que sabe a poco. La falta de competencia en Francia no contribuye a darle prestigio a una liga que frecuentemente se da por descontada en este club, con una diferencia de presupuesto abismal respecto al resto de los rivales. El PSG es mucho más noticia cuando se despista como el año pasado contra el Lille que cuando alza una liga que acostumbra a dominar la calle. En París existe la percepción que hay que dejar sellada cuanto antes la Ligue 1 y pasar página a una temporada con más sombras que luces. El Emir de Qatar reunió a Messi con Neymar y Mbappé, pero ni por esas el PSG ha conseguido dar el paso adelante que se esperaba en la Champions. El gran sueño de un club que vive preso de sus propias urgencias después de años y años de inversión frustrada. La liga, muy a pesar de Pochettino, no parece suficiente. Y ya para acabar, vamos a ver el precio que costaría comprar el PSG según el diario El Equipo. En una entrevista conseguida esta semana a Athletic Nasser al que la IFI aseguraba que la llegada de QSI al PSG había multiplicado en muchísimos millones de euros el valor del club. Y no es para menos, el Fondo de Inversión Catarí únicamente tuvo que invertir 80 millones de euros por la adquisición de la entidad, generando en 10 años una plusvalía inimaginable con la llegada de los mejores jugadores del mundo, entre ellos Messi, que supuso el sumum del proyecto con su incorporación en agosto de 2021. El diario El Equipo decidió calcular el precio actual del PSG. En 2018, el prestigioso periódico francés ya hizo un análisis de cómo calcular el valor neto del club y el resultado fue de 990 millones. En aquel entonces, la plantilla ya contaba con Neymar y Mbappé y su coste se había multiplicado por 12 desde que Catar adquiriera la mayoría de acciones de la institución francesa. Para calcular el valor de los clubes, la equipa multiplica por 2 el presupuesto del equipo por el valor de la plantilla con el múltiplo que puede ser de 1,5 o de 2. En la actualidad, el PSG tuvo unos ingresos de 556 millones de euros en la temporada 2021, y en la plantilla cuenta con un valor estimado de 939 millones, por lo que su coste redondaría los 1,120 millones de euros. Por ejemplo, el Chelsea, que sería el club que iría por delante de los parisinos colocados en la octava posición de una clasificación en la que se han basado por el método implantado por el rotativo francés para hacer las estimaciones, cuenta con ingresos de 495 millones y un valor de plantilla de 780 millones, ascendiendo a los 1,275 millones de precio. El PSG no tiene por el momento pensado cambiar de propietario. El objetivo de Alcalá FI sigue siendo el estar durante muchos años como presidente de la entidad y no cesará hasta que no consiga ganar la ansiada Champions que tanto anhela el club desde que QSI adquiriera en 2011. Al equipo capitalino, tal y como desveló en The Athletic, Qatar ha rechazado múltiples ofertas por parte de nuevos inversores que intentaron comprar la totalidad del PSG. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!